En Trujillo se esfuerzan las capacidades físicas y motoras de los niños a través del deporte. En CNS Noticias conocimos un poco más de estos procesos formativos. Desde los cuatro años, niños y niñas se pueden vincular a entrenamientos de fútbol para iniciar su proceso de formación deportiva. La oportunidad de brindarle a los niños y a los jóvenes una mejor formación deportiva. Los deportistas entrenan constantemente para conseguir la victoria en las competencias en las que participan. Principalmente nosotros en las edades bases tenemos formación a la motricidad, respetando al niño como tal en su proceso de aprendizaje. Nos enfocamos ya en el fútbol como tal a partir de los siete años, que son edades propicias para este deporte. El fútbol es un deporte que infunde disciplina. El deporte principalmente es vida. El deporte nos representa a todas las personas como tal. El deporte es parte de cada persona y cada ser humano que quiere representar en sí como tal una mejor versión de ello. También los motiva a seguir luchando por sus sueños. Estoy dando todo lo que puedo para entrenar, para ser mejor. El trabajo en equipo es una herramienta importante para la formación de los jóvenes y niños. Jugar y divertirme con mis amigos. En el municipio de Trujillo todos los días entrenan a los deportistas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Número 8 Las Velas Gracias por ver el video.